La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por uno se te canta. Por uno se te canta. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. ¿Y paraste un arma de una vez? Te pira por la nariz. Este pibes es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo es de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece margen el mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. No hay que pensar. Perdóname, ma. Bueno... No es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. El día que yo no elegí fue tal vez tu ausencia que vivía. Algo... Nos vamos, Carlos. ¡Suscríbete al canal!